Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar el haul de la campaña 10 de Avon y pues vamos a empezar con el primer producto, uno de los primeros productos que fue a mi pedido fue este gorro de la marca de Barbie, lo compré para mi hijita, en si ayer le puse pero al parecer es un poco grande pero lo bueno es que cuando tiene lo que vendría a ser este pega pega podemos más o menos regular el tamaño pero tampoco le queda así, más o menos por aquí le queda, es este, tiene el dibujo de Barbie aquí hacia adelante es color fucsia con negro, el detalle aquí es como si fuese un pedazo de tela pero aquí tiene estampada o sublimada atrás viene lo que es la marca de Barbie y adelante igualito, perdón, hacia adentro también tiene la marca de Barbie mi hijita tiene 5 años y si creo que hasta una niña de 8 años, 8 o 10 años igual le quedaría porque creo que este tamaño es, no, creo que solamente 10 años quedaría, hasta 10 años quedaría esta borrita otra cosa más que me pedí es, yo me he pedido, también me llegaron estos jabones de aquí, estos jabones de Avon la verdad es que lo compré por curiosidad porque me hace, siento que quiere parecerse al de Natura en lo que es solamente digamos en vista pero no sé qué tal sea el producto, esto no es como el de Natura que en su momento, ni bien lo tengo aquí en la caja, huele, no, no sale el olor de la caja este de aquí es de flor de cerajeira, son jabones cremosos, vienen 3 jabones y 80 gramos cada uno voy a abrirlo ya que lo pedí para mí, son míos todavía no lo siento el olor creo que al estar envueltos en esta bolsa no le deja salir el olor, todavía no siento el olor como de Natura son estos los jabones, vienen 3 como les mencioné, trae la marca aquí en el centro donde dice Avon Naturales es este de acá, yo siento que no compararía a Natura, no solo por el precio sino por la calidad del producto siento que estos son más, como decirlo, más de tocador, porque el de Natura no es tanto de tocador sino realmente son muy buenos otra cosa más que me pidieron son, esto de acá es una colonia refrescante de Avon es este toque de amor estos lo paran pidiendo en varias presentaciones este huele riquísimo, huele riquísimo es este de acá en el azul y es una nueva presentación en colonia, antes venía diferente me pidieron lo que es un desodorante de Avon, es este y ustedes saben que el We Country siempre huele rico el We Country, de ahí también tenemos el Passion Dance, que es muy bueno también me pidieron esto, no es mío esto es, si no me equivoco, para meter a la lavadora y colocar ropa íntima y no se combine, creo, si no me equivoco dice bolsa para lavar líquida no, líquida no, cilíndrica es algo así largo, así que es para esto otra cosa más, esto de acá no me recuerdo quién me pidió son frasquitos es como que para poner, no sé, cosas pequeñas pero siento de que pensé, para mí es que no es lo que han pedido sino que era un poco más grande pero estos son súper pequeñitos y aquí vienen sus tapas, vienen cuatro otra cosa más, esto me pidió una amiga del trabajo es de Avon, la colección de Spider-Man en sí no me gusta mucho la presentación, esto de acá es simplemente plástico pegado en un... encima de plástico es como decir ya, el empaque dentro es plástico pero esto es como colocarle una ropa, algo así y solamente está así ese siento que hasta se va a salir me hubiera gustado que sea diferente no, no siento el olor de este y este de acá es shampoo para cabello también de niños no, viene sellado, así que no lo pienso abrir de igual forma, esto si tú lo sacas simplemente ya no es Spider-Man sino que simplemente es un plástico algo de plástico adentro y nada más me hubiera gustado que sea diferente la presentación siento que no debería ser así la presentación también me pidieron lo que es esta tacita MOOC de mamá sí creo que yo también tengo esta tacita parecida a esta tacita no, es igual a esta tacita yo sí también yo la tengo es esta de acá MOOC mamá dice mamá te amo no hay palabras para agradecerte todo lo que haces por mí está muy bonita también me pedí esto me pidieron yo tengo parecidos a estos pero lo raro es que a mí me llegó en vidrio pero esto no no sé si es vidrio ya no es vidrio tampoco es plástico solo sino que es un plástico bastante duro tampoco es acrílico pero no es en vidrio como llegaba antes esto de aquí es aceite de agentes dice acondicionadores, loción fluida restauradora de puntas reduce el volumen del cabello desde la raíz hasta la punta de verdad que sí funciona muy bueno muy bueno porque las que tenemos cabellos cortos largos siempre es como que padecemos con las puntas el tema de las puntas es bastante complicado otra cosa más me pidieron lo que es esta de aquí esta cremita Avon Care esta de aquí es triple acción es parecida a la triple acción de Essica pero en cantidades esta es mucho más pequeña y también es mucho más barata este viene y dice Nutri Complex es este limpia, humecta y nutre protege y suaviza es de 100 gramos de verdad, de verdad el tema de esto no sabría decirle tampoco llegué a utilizar la de Essica así que no podría especificarles la que yo estoy utilizando es una de Natura de Tess y hasta ahora me va muy bien no sabría decirles quien haya probado por favor dejen sus comentarios de los productos de esa manera yo podré saber más de esos productos o si no las personas que también ven las chicas que también ven el video esto me pidieron justo el último día que pasé pedido son unos ruleros no sé ni cómo funcionan me imagino que dándole vuelta al cabello entre estos ruleros son estos en dos colores en color menta y rosa es estos dos no sé si es menta o es jade pero está por ahí también me pedí lo que es para probar la base Mark esta colección Mark de verdad yo lo único que quería probar porque esa era mi idea solamente probar lo que son los labiales pero quise probar lo que es la base ya que estoy utilizando la base también de Studio Look entonces como voy a hacer la reseña de Studio Look y sus labiales y tengo las bases y otros productos entonces me voy a animar también a hacer esta base perdón, este review lo que voy a hacer es no sé si ya les había comentado es hacer un versus entre Mark y Studio Look ya que estoy probando cada uno de ellos para poder dar una no sé para poder dar alguna información objetiva y tratar de realizar no sé pruebas durante el día porque yo los hago a trabajar entonces más o menos estoy probando lo que es el producto esta es la base la base viene así en vidrio pesado la marca es así en color blanca vamos a ver esto de aquí es una base como mousse porque no es una base líquida yo la verdad que tengo mucho miedo de las bases en mousse creo que pedí un tono ahora estoy utilizando lo que es una base más oscura que mi piel porque el polvo de Studio Look utilizo el Medium 3 es muy oscura entonces pero este se ve bastante claro y creo que sí va a dar para mi color de piel el tono que estoy utilizando es o el que he comprado es a ver vamos a ver Natural Beige es este tono solo que me veo un poco más rojiza pero este tono yo creo que sí me va a ir o aunque sea como corrector solamente lo hice para probar así que esperemos un poco más para poder realizar los videos que quiero hacer otra cosa ya por último que me llegó son los labiales de MAC me pedí yo solo me pedí tres tonos y los otros me llegaron duplicados me pedí bueno me llegaron siete labiales de los cuales míos son solo tres pero bueno vamos a empezar me llegó dos Passion o Passion Passion Knits ustedes saben que yo ya les he mostrado porque en la campaña pasada si ustedes desean poder ver el haul pasado también me llegó el Passion Knit ya me llegó el Passion Knit tengo tres de estos me ha llegado la verdad es que no sé qué voy a hacer con tanto espacio porque yo ya tengo uno entonces sería el cuarto voy a ver porque creo que una de mis amigas a mí me pidió así que vamos a ver si quieren ver el tono voy a tratar de dejar una imagen aquí lo pueden ver de igual manera el tono de Passion Knit otra cosa más que me llegó el segundo labial es este que ayer lo probé el nombre es súper raro lo voy a dejar aquí de igual manera dice Dare to be Bare algo así es súper raro el labial es así como ustedes saben la presentación del labial es así a simple vista es bonita pero cuando ya lo tienes en mano sabes que es totalmente plástico tiene algo particular de que ninguno de los labiales viene hacia arriba el producto siempre viene hacia abajo me imagino por lo espeso que es la consistencia de esto de aquí es súper espesa de este labial es súper espesa el digamos aquí el mango o el aplicador de labial de verdad siento de que es como si fuera una esponja colocándome porque no no sé no lo veo bien en cambio de otros como el de Studio Look es diferente es más cómodo van a ver aquí el tono el nombre no tiene nada que ver creo con lo que yo veo porque para mí es un tono nude es así tal cual a mí me gustó como nude me gustó porque puedo tener los ojos bastante expresivos no sé utilizar un ahumado en color negro todo bien bonito el ojo bien y el labio así en tono desnudo yo siento que es bastante un tono bastante desnudo igual voy a dejar la foto para que puedan ver me gustó mucho pero a mí no me duró absolutamente nada siento de que este labial no y lo siento como como si fuera no sé cuando yo lo coloco es como colocar una crema y que nunca va a quedar prolijo sino como tipo burbujita que queda esa parte no me gusta pero el tono sí está bonito no será uno de mis favoritos pero está muy bonito otro tono más que me llegó que también pedí bueno de ese me llegaron dos estos son los otros dos tonos que me pedí me pedí el fabulosity cosa que no lo voy a utilizar hoy día ya que hoy día es viernes tengo que utilizar este polo verde en mi trabajo así que no lo voy a utilizar hoy día como les había comentado pueden ver aquí aquí no llega lleno el producto solo te deja eso y de verdad si ustedes lo podrían ver es como es como crema de verdad es súper no sé para cuando lo compren ustedes se van a dar cuenta aquí es súper crema 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 vamos a utilizar este para probarlo este casi todos tienen el mismo olor así que es igual y todos tienen ese particular cepillito o aplicador es como que le sale de aquí las no sé cómo decirle estos de acá son unos pelitos que le sale etcétera siento que es así cuando haces una crema como no sé de verdad está bonito este es el tono fabulosity tiene un subtono hacia adentro un color medio suavecito y este está muy bonito es este lo que me gusta es que pigmenta y pigmenta bastante bien eso es lo que me gusta de los labiales el siguiente labial también es un tipo digamos este nude lo pedí en color pinky dice pinky about you así cualquier cosa les dejo aquí el nombre del labial para que lo puedan ver si es que lo quieren pedir de igual manera yo ya muy pronto voy a hacer una reseña mostraré los labiales creo que son 11 labiales de la colección de Mark hay labiales color naranja que no creo que lo compre este de aquí como que ya me está desanimando no sé es totalmente diferente a los demás trae aquí una marca rara acá adentro es como que si hubiera vacío totalmente pero bueno el tono si ya me está desanimando un poco siento que es bastante pálido para mí yo creo que sí vamos a ver pensé utilizar este tono yo creo que este sí vino defectuoso solamente saqué un poquito el digamos el como se llama el cepillo y totalmente se vació hacia abajo miren hasta acá se vació el producto por eso le digo de que aquí está vacío al momento aquí parecía una marca es porque creo que el labial está como que tipo vacío es la primera vez que me llega así así que vamos a probar el siguiente tono es un tono muy rosa ni siquiera se ve creo es un tono bastante rosa muy suave creo yo yo creo que es muy suave pues de igual manera lo voy a tratar de probar lo voy a probar en mis labios ahora para ver porque estaba pensando ir con uno de esos labiales porque creo que al final me voy a ir con el fabuloso porque creo que no me va a gustar este así que vamos a aplicar este es el labial yo la verdad que me arrepiento bastante haberme pedido este labial es es tipo el nude de estudio look no me gusta para nada yo creo que no no sé a qué tipo de piel exactamente le daría si es una persona trigueña no sé cómo le daría y no sé si logren ver porque no tengo tanto zoom pero esto estoy solamente una pasada no le he hecho dos pasadas no cubre en su totalidad y como les digo la textura de estos labiales son como no sé es como algo demasiado cremoso no es un cremoso de que que se vea prolijo los labios no sino es como que un poco queda acá el otro poco queda acá no sé voy a tratar de hacer un zoom a ver permíteme un momento bueno este es el siguiente tono este es el tono fabulosity no me desagrada en al 100% pero tampoco me agrada en su totalidad pero bueno ya que no me puedo retirar ahora el labial voy a tener que utilizar esto el día de hoy pero como pueden ver este es el tono no está tan mal me gusta más o menos como les había mencionado tiene un subtono hacia adentro que hace medio rojizo yo solamente he utilizado una capa a este labial siento que no cubre tanto lo que es con una sola capa es con un subtono adentro rosa o fucsia lo que hace esto y he visto que esto pasa con todos los labiales de Marc es que cuando se secan justo aquí en el centro del labial hace como que se haga un poquito más oscuro y se vea como sucio eso es lo que he visto en estos labiales y pues a ver vamos a ver el día de hoy que tal me va con este labial y pues petit esto ha sido todo por el hoy del ciclo 10 de Eido y nos vemos hasta la próxima